Luego del anuncio del gobernador del estado, profesor Víctor Manuel Castro Cosío, el pasado 20 de mayo, de que se han iniciado ya con la colocación de señalamiento vial en la avenida Nicolás Tamaral en Cabo San Lucas, se está haciendo un atento llamado por parte de la Secretaría de Planificación Urbana, Infraestructura y Movilidad para que los conductores que regularmente transitan por esa avenida respeten los señalamientos para sus tiempos de traslado. Por ello, la titular de la dependencia, Carolina Armenta Cervantes destacó que la empresa MUT dio inicio a la colocación del señalamiento vial en la avenida Nicolás Tamaral, por lo que es importante dar a conocer a los conductores activos de esta vía, que se harán algunas desviaciones en los 1.9 kilómetros de calle que se pavimentarán. De ahí ya viene el tema de que ya van a empezar a acercar la maquinaria, van a empezar a trabajar desde los desvíos para que van a conformar el área de trabajo y la parte por donde va a poder transitar todo el público en general. E igual comentar ya para las siguientes semanas, ya vamos a ver la maquinaria que va a empezar a levantar, van a empezar a colocar ya lo que son las tuberías también, para conformar bien por dónde van a ser los desvíos, lo que comentaba ahorita, por dónde va a poder seguir transitando el transporte público y cualquier vehículo general. ¿Cuánto tiempo se va a llevar esta obra? Está pronosticada, terminada a mediados de diciembre. ¿Cuál es el mensaje que hace la SECUI en torno a este inicio de trabajo? Sí, comentar que tengan paciencia, toda obra lleva un proceso, entonces desde poco a poco van a ir viendo los avances, es una obra muy compleja, como lo hemos comentado, es una calle completa, va a contar lo que es el área de arreglamiento, banquetas, guarniciones e iluminación, entonces luego nada más les pedimos que nos tengan un poco de paciencia porque toda obra siempre crea algunos conflictos. En un futuro, si gustan, vamos platicándolo poco a poco el proceso de la obra. La Secretaría de Planación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales puntualizó que la colocación de señal ética tiene como objetivo, de acuerdo a la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, que los conductores que regularmente utilizan esta vialidad se vayan familiarizando con las rutas alternas y tomen sus precauciones luego de que la maquinaria pesada ha dado comienzo a las operaciones.